¡Francismo! Podéis decirle al General Baquedano que me siento orgulloso de mis jefes, que tengo deberes sagrados que cumplir y que estoy dispuesto a quemar el último cartucho en defensa de la plaza. Trascendentes palabras del Coronel Boloñesi que deben quedar eternamente grabadas en la conciencia nacional para que nos sirvan de ejemplo en nuestra vida cotidiana. Además de rendir homenaje a los caídos en Arica, hemos venido a renovar nuestro compromiso de fidelidad a la bandera nacional. Quienes defendieron la plaza de Arica se inspiraron en el símbolo de unidad más fuerte que existe en una nación, la bandera nacional. Ese fue el vínculo sagrado que dio fortaleza a los 15 oficiales que acompañaron a Boloñesi en el morro, dejando un perpetuo testimonio a las generaciones venideras hasta llegar a los aquí presentes. Nuestra bandera roja y blanca representa la esencia de la patria. Allí estamos presentes nosotros, unidos en los hilos de su tela. Debemos cultivar las tres virtudes que fueron inherentes al Coronel Boloñesi. La virtud en su doble aspecto, moral y físico. La lealtad en sus cuatro vectores, hacia el mando, hacia el subordinado, hacia los compañeros y hacia uno mismo. Y la disciplina, virtud fundamental de la profesión de las armas. Muchas gracias.